Puedo imaginarme, soñar como será al estar junto a ti Puedo imaginarme, lo que allí veré con tu rostro Frente a mi puedo imaginarme Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser Danzaré por ti mi Cristo, o en silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar Cantaré, aleluya, quizás aún ni pueda hablar Puedo imaginarme, solo imaginarme Puedo imaginarme, solo imaginarme Rodeado de tu gloria, de rodillas caeré Danzaré por ti mi Cristo, en silencio quedaré Poder contemplarte, adorarte un santo nombre Poder exaltarte, a frente de los hombres Solo puedo imaginarme, como sería Quedarme en silencio, o lloraría Esperándose el momento de ese encuentro Donde estaremos juntos, y no habrá más lamento Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser Danzaré por ti mi Cristo, o en silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar Cantaré, aleluya, quizás aún no puede hablar Puedo imaginarme, solo imaginarme Puedo imaginarme, solo imaginarme ¿Cómo será ese gran día y ese momento En que pueda verte en el cielo Y que pueda decirte lo que siento Ya puedo imaginarme, lloraré, reiré Me gozaré, te alabaré Danzaré, gritaré O en silencio yo quedaré Lloraré, reiré Me gozaré, te alabaré Danzaré, gritaré O en silencio yo quedaré Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser Danzaré por ti mi Cristo, o en silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar Cantaré, cantaré, aleluya, quizás aún no pueda hablar Si, si, si Solo imaginarme Solo imaginarme Solo imaginarme Solo imaginarme Solo imaginarme O en silencio yo quedaré Solo imaginarme Solo imaginarme Se encontrarme Si, 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 si Se encontrarme Gracias por ver el video.